Hola, buenas tardes. Sí, creo que para mí fue un momento muy emocionante el poder anotar un gol. Creo que me había costado un tiempo adaptarme, un tiempo sentirme cómoda. Así que para mí fue muy especial y muy importante marcar ese gol. Creo que para el equipo nos había costado muchísimo anotar y ganar un partido. Así que sí, creo que fue un momento muy emocionante que te deja crecer desde ese punto y ya sin esa presión de anotar un gol porque ya lo has hecho. Y bueno, sí, la segunda pregunta. Sí, creo que estoy muy emocionada para enfrentarnos a la América este viernes. Como lo mencioné, sabemos que equipos como la América tienen mucha afición aquí en California. Así que será interesante ver, estar en la cancha durante este partido porque sé que jugar con el San Diego también tenemos una afición muy grande. Así que será muy interesante y muy divertido enfrentarme a un club mexicano una vez más y vivir ese ambiente.